Música Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que miente Sabio y necio, indiferente, tabacurro Tabacurro, tabacurro, tabacurro Tabacurro, 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 tabacurro Tabacurro Música Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Si va a matar esa amargura